Boom Latino, lo que nos mantiene alerta, lo que te pone en tu casa a mover Boom Latino, con la música y parándulas, me da lo que te va a entretener Y con ustedes, Boom Latino Ya tú sabes, saludame a mi gente de Boom Latino Estamos en directo con todos ustedes, ok? Estamos aquí en Boom Latino, haciendo ruido los latinos ¡Epa! Ponte Boom Latino, pa' que me ne' tembleque Yo me digla loco sobre el peso completo, guau A todos los papichurros allá afuera, no se muevan de la pantalla Boom Latino, LDA Shout out Boom Latino, número uno, Chosen Few Boy Wonder Eso es lo que hay Boom Latino Boom Latino, Latino, Latino Boom Latino, stay up